¿A ti te han quitado tu casa? Sí ¿Y a tu padre? A él y a su hijo sí, y a mi madre, y a Pedro Pero toca el violín En la calle Y María no habla nunca Pero... ¿Tú no pareces pobre? ¿Ese coche de ahí es tuyo? No, no, es de los amigos, pero han dejado Bueno, nosotros sí que somos pobres Vino y nos quitaron la casa Mi padre luchó contra todos por las películas Le han arrestado y ahora está en la cárcel ¿Y tú en qué trabajabas antes de ese pobre? No, nada importante No, Adilo, es actor o algo así No, bueno De tu modo sí que actúa Trabajaba en el mundo de las finanzas Bancos, inversiones ¿Sabes lo que es eso? Sí